Ernesto Rodríguez ahora maneja el balón por el equipo de los grises, está también Spotsfield en cancha, atacando hacia el canasto con buen amague contra el... entrega a Tima, Tima a las manos de Spotsfield con el balón, este a Suárez. Suárez con Ernesto Rodríguez, Ernesto Rodríguez sale de cortina, hace el intento del canasto. Ernesto Rodríguez, este lo defiende Will Martínez, se mueve hacia el lateral derecho en la pintura, busca a Suárez. Suárez busca el uno contra uno frente a Edward, atacándolo, confronta problemas, insiste contra el cristal. Browns restando nueve para actuar, restando diez en el parcial Luis Rivera, sacando atrás la tierra Ernesto Rodríguez, que está consciente, le quedan solamente tres segundos, tiene que atacar, hace el intento de tres, ahí va eso. Con el balón a las manos ahora de Ernesto Rodríguez, diez en el reloj ofensivo, a Tima que hace el intento ahora de tres, ahí va Ernesto, que le restan cinco segundos para actuar, buscando ahora la penetración, se fue hasta abajo en flotadora el canasto para Ernesto Rodríguez.